Morrías a ver no gozar, no te. ¿Para qué cuando duro la canción? Si por todo el gente morir, me dice que no me falle de mí, no me quede. Me diría la buena sola, si por todo el gente morir, tú estás grabando. Dile, que amo lo peor, conmigo, 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 conmigo y te no te. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!